Hola, bienvenidos, yo soy Marigui González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos reciclar un bolso pintando con pintura sobre piel, cuero y polipiel. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este vídeo he cogido este bolso que la verdad está muy estropeado, bueno, más estropeado por dentro que por fuera, también tiene las cremalleras rotas, pero lo voy a aprovechar para enseñaros cómo se puede pintar sobre piel, polipiel y cuero con la nueva pintura Styling de American Decor. Voy a dibujar unas flores con un polígrafo, bueno, también podéis utilizar un rotulador o un lápiz para pintar el motivo que vayáis a dibujar en vuestro cuero o vuestra piel. Con esta técnica podemos decorar pinturones, pulseras y cualquier tipo de objeto de piel, polipiel, cuero, ecopiel o bueno, todo ese tipo de material. Voy dibujando a mano alzada las flores que voy a hacer para decorar el bolso. Voy a empezar con el color amarillo de la pintura Styling de American Decor. Voy a pintar el centro de las flores. Esta pintura, como no se cuartea y es un poco elástica, es perfecta para este material. Yo con ella he decorado pulseras, agendas de piel y bolsos, cinturones y zapatos. Ahora voy a utilizar el color blanco. Con él le voy a dar una primera capa a las hojas de las flores. ¡Gracias! 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 Para las hojas voy a mezclar verde con blanco y con un poco de amarillo. Y con esta mezcla voy a ir pintando las hojas. Ahora voy a utilizar el rojo para ponerlo encima del blanco que puse para la pintura. para dibujar las hojas. El blanco lo puse para dar un fondo blanco y así que el rojo se vea mucho más intenso. ¡Gracias! 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 Y ahora con el blanco voy a aportar unos toquecitos de luz en cada flor. Y bueno, con la pintura ya seca fijaros el tono que ha cogido el bolso con esta pintura especial para piel de American Decor. Las Styling que sirven para piel, polipiel, eco piel y para cuero. Fijaros que no se cuartea y es muy elástica con lo que al doblar la piel no se van a hacer ninguna grieta. Os dejaré el enlace a esta pintura en la cajita de información del vídeo. Y nada más, como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!